Ya comienza La Barra de Sol, un espacio para compartir tips y secretos sobre vinos y bebidas, derribar mitos y conocer regiones, estilos, recetas de cócteles, tendencias y probar los mejores maridajes. Marisol, ¿la barra sería la gente o la barra? La barra de tragos. Acá es la gente. Ah, o sea que nosotros somos la barra de sol. Obviamente, vamos. Bien, somos de la barra. Y claro, en esta barra compartimos. Y hay un jefe de la barra, bueno, sí, Sol. No, ya salió, el jefe de la barra de sol. No, no, Sol, Sol, la barra de sol. Vos vas a acompañarla. La barra del abuelo, la de Cacho Ciudadela. A vos te gusta. Vos sos el tigre José Barrita. A mí me hace genial porque él es el que menos vino toma de todos los que estamos hablando. Sí, sí, ahí tenés otro. Él está para el pogo. José Barrita. José Barrita. Jefe de la barra de abuelo. Claro, es verdad, José Barrita, jefe de la barra del abuelo. Estamos hablando de... Bueno, Sol Sommelier, el apellido Sommelier. Ah, Montegura. Es arroba Sol Sommelier en Instagram en todas las redes. Arroba Sol Sommelier en todas las redes, así es. Bien, muy bien. De la fuente tiene algo que ver también, ¿no? Sí, sí, mi apellido real también tiene que ver. Prieba de la fuente. Sí, Sol de la fuente, está bien, muy bien. Bueno, vamos a entrarle al vino. Vamos a entrarle al vino. Escuchame una cosa, ¿dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo? Estuve en la comarca andina, estuve visitando El Hoyo, Esquel, Lagopuelo, El Bolsón. No, no, todavía no hay nieve de esquí, pero estuve visitando viñedos, Trevelin, y conociendo gente, y conociendo historias. Estuve en Trevelin el año pasado. ¿Sí? Divino. ¿Viste el cucú? Bellísimo, sí. Es hermoso que tiene un dragón que echa fuego. Sí, el dragón. El cucú, no. El turismo. El dragón. El dragón. Tiene un dragón, justo en este año que es el año del dragón. Sí, mirá, no lo sabía. El dragón que cada X hora sale a echar su... Sí, 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 yo tengo mis redes, estuve publicando todo este film y puse varias del dragón con el fuego, que el dragón viene de la cultura galesa, como sabemos en Chubut hay una fuerte cultura galesa y en Trevelin en particular hay un asentamiento, una comunidad muy grande de descendientes de galeses y el dragón rojo es parte de la bandera y de todo lo que tiene que ver con la cultura local también. ¿Y fuiste a la bodeguita? Sí, estuve en un montón de bodegas. ¿Y en todas las veías? De Trevelin, estuve en Antifol, estuve en Contracorriente, hay una muy nueva que se llama Entre Senderos. Sí, es interesante porque, por ejemplo, no es el caso de Antifol, pero sí el de Contracorrientes y Entre Senderos son los de pesca, de pesca con mosca en realidad. Claro. Y ahí tuvo mucho que ver una persona que se llama Darío Maldonado, que fue un poco el que repone este viaje para prensa, que es enólogo, que es San Juanino, San Juanino, se fue por cinco años a Chubut, a la primer bodega y la primer plantación que hubo en El Hoyo y en toda la provincia, que fue en El Hoyo, de una bodega que se llama Patagonia Wines, y hace 24 años que está allá. Mirá. Ah, mirá. Y... Y se equivocó y se quedó. Sí, se quedó. Me quedó acá. Se quedó y fue un poco el que inició toda la movida de que podía crecer vid en estas zonas que, como nos imaginamos, son muy extremas, ¿no? En temperaturas, pero tienen mucha exposición solar, lo que permite la maduración. Entonces, los lodges de pesca, muchos de los lodges de pesca, hoy tienen algún proyecto o alguna plantación, algunos con bodega, otros todavía no, pero sí tienen plantación de vid, que por ahí muchas de ellas ya tienen cinco años, seis años, están productivas. En Antifol es como la bodega con más desarrollo. Y eso es todo del lado de Esquel Trevelin, pero si nos vamos a El Hoyo, nos vamos a Lagopuelo, nos vamos a Epuyén, también hay bodegas de ese lado. Y, de hecho, yo traje así como un mix muy interesante de toda la región. En Chubut, en total hay 21 proyectos vitivinícolas en la provincia de Chubut. Ah, mucho. El más grande tiene 50 hectáreas, el siguiente 14, y todos los demás tienen 2, 3 hectáreas. Ay, yo me enamoro de eso. Es hermoso un proyecto de 2, 3 hectáreas. Sí, sí, y son todos proyectos que les llaman como bodegas urbanas, en algunos casos, además de que son artesanales, en el sentido de que todo se hace de manera manual, porque son muy pequeñitas. Entonces, tenés muchos proyectos pequeñitos que cuando los vas a visitar te sorprende por la calidad de lo que tienen. ¿Y que son productores que tienen una finca y venden su producción a las grandes bodegas o bodegas más grandes? En realidad, muchos de ellos ya producen sus propios vinos. Ah, mirá. Tenés en realidad lo que se llama el modelo de chacra en Chubut, a la finca se le dice chacra, y en las chacras tienen otros cultivos. Obviamente hay manzana. Yo hoy no traje sidra, pero se hace mucha sidra. Hay incluso una bodega que se llama Laberinto, que tiene un laberinto de verdad en el valle que es preciosa y que hace una ice cider, como están los ice wines, se congelan las frutas en la planta y con eso se hace la extracción del almíbar para hacer las sidras. Y tenés, digamos, en estas chacras mayormente plantaciones, como decía, de manzanas, de frambuesas, de sauco, de hierbas, digamos, locales para también comercialización. Y además, empezaron a aparecer los viñedos hace más o menos unos 10 años. De hecho, la primera bodega fue Patagonia Wines en el hoyo, que es una bodega que también arrancó con unos pocos viñedos y hoy es la que tiene 14 hectáreas ahí en el hoyo y es una de las más grandes. Pero son chacras que producen lo que se llama fruta fina, arándano, frambuesas, bueno, y aparte están las manzanas también. Y muchas de ellas decidieron incorporar el viñedo al ver que el vecino ponía un viñedo y funcionaba. Y de repente tenés Ritlin, que Ustraminer, incluso he probado vinos que le preguntaba, ay, ¿cuántas botellas hiciste el año pasado? Sí. 25. No. ¿Entendés? Y vos te estabas tomando una copa. Y yo me estaba tomando una de las 25. Maravilloso. Nada, impresionante. De hecho, este primero con el que vamos a arrancar, que voy a ir para el lado de Lore, así gira para este lado. Qué linda etiqueta. Pero se llama Kohler, la bodega Viñas Kohler. Esto es una chacra y te contaba vos fuera, fuera del aire. Fue una de las que más me llegó a mí y todas son muy interesantes, pero en este caso el dueño, Ernesto Kohler, es un señor ya mayor, que era albañil, que su esposa tenía el sueño de que cuando se jubilaran tener su propia chacra, y se puso a laburar de lunes a lunes y entró en la empresa que picaba piedra para hacer la ruta 40. Mirá. Pudo juntar la guita, comprarse la chacra. Bien. Su esposa enfermó de cáncer. Tuvo que vender todo, vendió todo menos la chacra para pagar los tratamientos. Sí. No la pudo salvar, pero se quedó con sus hijos chiquitos y consiguió que le dieran un préstamo del banco, del municipio, digamos. Con eso compró el tractor y trabajaba él día y noche, y sus chiquitos después que salían de la escuela trabajaban con él. Y hoy viene un campo de frambuesas, de saucos, de manzanas, tiene el viñedo, y además para que se den una idea, sus frambuesas, ¿vieron esas que vienen bañaditas en chocolate que comemos congeladas? Sí, las que conocemos tanto. Él es uno de sus proveedores. Ah, mirá vos. De la Franuey. De la Franuey, digamos. Sí, sí, sí. Él es uno de sus proveedores. Maravilloso. Y lo ves y estaba ahí recibiéndonos. Y este espumante que estamos probando. Ácido. Esto fue el domingo. Ácidísimo. Sí, sí, tenemos mucha acidez en la Patagonia. Porque a él le gusta lo dulce. Es mimoso. Es mimoso. A él le gusta lo dulce. ¿No le gusta? Hay un poquito de edulcorante para... Para mocharle un chorrito. Marisol, por favor. A mí me encantó. Bueno, es bien seco. Y tiene buena acidez propia de la fruta del lugar. Acá hay que gustar, minera y sabiñón blanco. Muy rico. Y este espumante, en realidad ellos hacen vino tinto también y vino blanco. Y este espumante lo hicieron. Había 50 botellas de este espumante. Me dieron una para traerla acá. Es tremendo eso, ¿verdad? Es privilegio. Y no lo habían probado. Y el señor Ernesto se sentó con nosotros. Estábamos comiendo. Él mismo hizo el chivito, el cordero, todo. Y estaba ahí atento. En un momento lo sentábamos con nosotros a que nos cuente. Vos sabés que yo ya lo... No es que lo estoy pensando ahora. Lo pensé cuando... Ya hace un par de semanas. No me acuerdo en qué visita tuya. Y me di cuenta que cuando sea grande quiero ser como vos. Ah, está muy bien esa idea. ¿Por qué? Está muy bien esa idea. Porque no se puede creer lo bien que le ha pasado. No, pero aparte es muy emocionante. Y además las historias son increíbles. Y abrieron el espumante y por primera vez él decidió esperar a esta reunión, que era la primera vez que abrían su chacra a la gente para probarlo con nosotros. Ah, muy bueno. Y no lo había probado y nos dice, quiero que me digan la verdad. ¿Les gustó o no les gustó? Mirá vos. Es impresionante. ¿Alguien dijo que no? No, no. Vos sos el único. A mí me gustó mucho, chicos. Por eso lo elegí para traerme. Me parece que tiene buena acidez, mucha frescura. Obviamente seco. No tiene un licor de expedición. Es lo que en las categorías tradicionales diríamos es un nature. Esto cuánto, 50 botellas, abrieron una allá, trajiste otra acá, le van quedando 48, ponele. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo duran estas botellas en guarda? No, los espumantes te diría que no son para guardar, deberían consumirse en el año, dos años. Ahí, un año, dos años. Hay algunos espumosos que son de guarda, los milesim, digamos, pero son otro perfil. Esto igual es un champenois, esto está hecho como los champán, está hecho dentro de la botella, con banco de madera, girando a mano. Imagínate que con tan poquitas botellas es todo a mano. Y decíme una cosa, ¿y esto dónde lo vende? Por ahora los venden allá, ¿sí? Pero igual, a ver, ellos venden sus vinos que sí se consiguen acá, pero este que fue la primera añada del año pasado, tenía muy poquitas botellas y querían probar. Con ganas de hacer más, me imagino. Con ganas de hacer más, sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, pero los vinos los venden. Viñas, Kohler, se consiguen, los mandan también ellos mismos a todo el país y tienen un merlot increíble también. Qué bueno. Y nada, me pareció que estaba lindo compartir la historia con ustedes porque yo creo mucho en el esfuerzo y en el trabajo. Y cuando ves que alguien se esforzó tanto y hoy tiene lo que tiene, nada, a mí por lo menos me emociona. Además están sus hijos trabajando con él, ¿no? Los que lo ayudaron a armar la chacra. Sí. Es muy emocionante. Así que, bueno, está en el desemboque, en el hoyo y, bueno, se puede ir a visitar y todo. Si van a hacer turismo, además hay una ruta del enoturismo, ¿no? Que se está armando de la Comarca Andina en Chubut, que va desde Bariloche hasta Trevelin. Y hay bodegas en todo ese camino, muchas. Estamos hablando de 21 bodegas en esto que se llama la ruta del enoturismo de la Comarca Andina. Y, bueno, nosotros visitamos algunas con el grupo que fuimos, pero realmente hay mucho para hacer. Si te gusta el turismo heleno, turismo, el ecoturismo gastronómico, obviamente tenés como muchas opciones para ir parando y demás. Impecable. Obviamente, una de las cepas que más caracteriza es el pinot, la otra es el merlot, por eso traje dos pinot noir. Perdón, ¿dónde era exactamente que estaba? Esto está en el hoyo. En el hoyo. En el hoyo. Solo un pequeño día, 21 bodegas, el camino para ir a recorrerse y más. ¿Cuánto tiempo es ideal para hacer ese viaje? Porque digo, me tomo un fin de semana largo y por ahí no te alcanza. Una semana. El tema con el sur, como nos pasa por ahí en otras provincias, son las distancias. Las distancias, por eso. Las distancias y las rutas, que están bien, pero no desarrollás grandes velocidades. Ni todo el día. Estaban bien, pero el tema sobre todo es la distancia. Por ejemplo, del hoyo donde nosotros nos paramos los tres primeros días a Esquel y Trevelin, tenés dos horas y media de ruta por la estepa. Claro. Claro. El sur es estepa patagónica y tenés estos spots, estos muchos oasis, son súper verdes, divinos, con los lagos, pero en el medio es estepa que es desierto frío. Entonces vas por una ruta que es desierto frío, no hay nada. Claro. Igual no estaban tan mal. Tenían zonas mejores y peores, pero el tema son las distancias. Mi ideal, lo que yo creo para alguien que va a hacer no turismo en esta zona o que quiere ir a hacer alguna actividad al aire libre o hace camping o le gusta este estilo, es ir primero a la zona del Bolsón, Lagopuelo, El Ollo, Epuyén, que está toda más juntita, y después hacer Esquel y Trevelin. De hecho, en Trevelin, yo hoy no traje Trevelin vinos, pero se puso muy de moda ir a ver los tulipanes en octubre. ¿Cuál es la ciudad de los tulipanes? Claro, la ciudad de los tulipanes. Y en el mundo la conocen como la exportadora del tulipán. Exacto, el bulbo. En realidad no se exportan las flores, se exportan los bulbos. Y eso está atraccionando gente desde octubre. Es más, el bulbo se cotiza en bolsa. Sí, claro, exacto. ¿Real eso? Sí, sí, sí. Eso empieza en octubre y ahí ellos se están enganchando también con las bodegas, con todo lo que tiene que ver con la pesca, y llegan hasta la época de la nieve, porque ahí tenés La Olla, que es el centro de esquí, en Esquel. Entonces, como que logran tener actividad turística gran parte del año, y ahora con el tema de los vinos hay mucha gente que está yendo especialmente a tomar vino. Por lo cual yo haría eso como esos, iría El Ollo, Lago Pueblo, Puyén, El Bolsón, que está ahí pegadito nomás, son Río Negro y Chubut, que cruzás todo el tiempo de provincia a provincia, y después haría Esquel y Trevelín por otro lado. Bueno, ¿con qué venís ahora? Vamos con el siguiente, con Fincas del Pirque, también del Valle del Ollo, en este caso un Pinot Noir 2022, y también un productor, que en este caso empezó hace 20 años con las vides, arrancó con 1.500 plantas, y hoy tiene una plantación muy importante de Savignon Blanc, de Chardonnay, de Pinot Noir, de Pinot Gris, que se da muy bien ahí, algo de Ustraminer también. El dueño es Ulises Neculman, es un docente jubilado, es director de la Escuela Técnica del Ollo, y se dedicó a este emprendimiento, arrancó en 2018, en el Ollo, ahí hace 20 años vides, pero él arrancó en 2018, y está sobre la ruta de esto, la ruta 40 es como la ruta que va marcando todo el camino, ¿no? Y tienen, digamos, mucha también plantación de sidra, ya lo que más ves, lo más lindo de todo, fue ir caminando por las plantaciones, sacando frambuesas maduras, o arándanos maduros. O al campesino. Además es una época del año ideal para todo eso. Sí, en este momento está todo bien, bien maduro, salvo la vid, la vendimia va a ser más o menos entre 15 o 20 días, porque en realidad, claro, tenés un tema de maduración de las plantas, tarda bastante más, aunque tenés mucha exposición solar, tenés baja temperatura. ¿Y esa es una diferencia con Mendoza, entonces? Sí, claro, en Mendoza ya estamos... Marzo ya es como... Marzo, principio de abril, ya tenés todo levantado, si vas a hacer cosechas tardías es abril avanzado, acá van a empezar a cosechar dentro de 20 días, más o menos. ¿Por qué? Porque tenés una tardanza en la maduración. Por eso todas las uvas de esta zona son uvas de clima frío. ¿Qué les gustará? Miner Ries, Linn, Pinot Noir, Merlot, que son las uvas que se desarrollan, que son de ciclo corto, como se les dice, y se desarrollan en climas fríos. De hecho, bueno, acá en este caso estamos por probar Pinot Noir, que es una uva... No, vamos a probarlo. Ya lo probamos. Yo ya lo probé. Yo ya también. Ácido también, menos que el espumante. El tema de la acidez es interesante lo que trae el tigre, porque obviamente cuando tenés frío, ¿qué pasa en un lugar como este? ¿Qué pasa en toda la Patagonia? Vos tenés, por latitud, mucha amplitud térmica. Es muchas horas de luz durante todo el día, mucha hora de luz, y hay mucha diferencia con la temperatura de la noche. Entonces, cuando vos tenés temperaturas tan bajas, desarrollás mucha acidez. Pero como hay buena insolación, llega a madurar la uva y tenés el azúcar que necesitas para el alcohol. Acá estamos hablando de alcoholes de 12, 13, 14, que están muy bien. En Alemania vos tenés que hacer algo que se llama chaptalización, que es agregar azúcar, azúcar de la misma fruta, para poder llegar al alcohol, porque hace tanto frío que si no, no llega. Acá no es necesario, porque por latitud tenés muchas horas de sol, y entonces la uva termina madurando. Pero tiene que ser una uva de clima frío. De hecho, había un solo proyecto que tenía un cabernet franc muy incipiente, que estaba muy bien, pero claro, un malbé con cabernet franc no llega a madurar en estos lugares. Entonces, recién en mayo van a estar haciendo la vendimia. Y Finca del Pirque también, como les contaba, es un proyecto que tiene... También está en el hoyo. También está en el hoyo, en este caso, también recibe turismo, y también tiene plantación de frambuesas, de sauco de manzana. De hecho, se hacen sidras con las manzanas de ahí. Es interesante también, en algún momento voy a volver a hacer una columna de sidra con ustedes, porque uno tiene en la cabeza la sidra esa dulce, de fin de año, la tradicional, que es muy rica, porque a vos te gustan las cosas muy dulces. Siempre hay un motivo real. Pero se hacen sidras... El chivo encubierto. Mire, calmate. Pero siempre se hacen sidras como muy dulces. Y en estos lugares que tenés tanta posibilidad, podés hacer la ice cider, como les conté antes, la sidra de hielo. Podés hacer sidra método champenoa, como hacen los espumantes, con segunda fermentación dentro de la botella. Esa no, esa no. Bueno, la primera, la que... ¿Cuál era la primera? ¿La congelada? ¿La ice cider? La ice cider. No, yo probé en Guijón. Sí. Sidra. Sí. De esas que tiran desde arriba... La escanciada, porque esa es una sidra, la que no se le agrega gas carbónico, entonces ese procedimiento de escanciar es para que pegue contra el vidrio y se active el gas carbónico. O sea, si tira el chorrito desde arriba, vos pones el vaso abajo. Sí. ¿Y cómo se llama el vasito? No me acuerdo. Culín. ¿Cuál culín? Bueno, vos sabés que además lo tomás... Perdón, me estoy metiendo en esto. No, no, por favor, por favor. Solamente es experiencia de usuario. No, está perfecto. Y es lo mejor eso. Lo tomás y tenés que dejar un culín, porque el culín después vos lo tirás en un recipiente para descartar, para pasarlo por el mismo lugar donde tomaste para lavarlo. Ah, exacto. Porque compartís el vaso. Ok. Exactamente. Sí, es así el procedimiento. Y esa sidra que probaste era seca. No era una sidra dulce. Sí, no, era seca totalmente. Totalmente seca. De hecho, a mí mucho no me gustaba. Bueno, porque nuestro paladar asocia sidra con dulce. A mí me gustan secas, ¿eh? Sí. No, no, pero... Algunas nuevas. Pero además era medio espesa, no sé, parecía... Parecía la cerveza de Harry Potter. ¿Ya tuvimos sidra en la barra de sol? Creo que nos trajo sidra de mulita. Ah, mirá. No, era de mulita. La verdad. Terminála con que era de mulita, por favor. Casi me muero, ¿no? Quería una mulita en la lata, pero era de jengibre. Era una de jengibre que era riquísima. Yo voy a traer ya. Bueno, ¿probaste el pinot? Sí, sí, está muy rico. ¿Te gustó? Nos queda uno todavía. Nos queda uno. Sí, por eso te dije poco. Yo pruebo poco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Hansen está en Lagopuelo, ahí en la ruta provincial 16, a nada, minutos del lago. Así que allá va Hansen Becerra, también Pinot Noir. ¿Nos vas a contar sobre el... Ah, bueno, justo la de Hansen tiene un lacre. Un lacre. ¿Sí? Que hay distintos materiales para hacer ese tipo de lacre. Para mí es un tema más bien estético. Ah, ok. El único tema que lo van a encontrar en mi cuenta de Instagram, Sol Sommelier, en mi YouTube, es la apertura. El lacre no se raspa, chicos, se clava el destapador y se saca entero. Bien. Si raspa, van a hacer un chicreal y... Mientras haríamos esto, tenés los últimos 50 segundos para contar lo que quieras, Sol. Bueno, nada, que la provincia de Chubut es un destino vitivinícola, fue declarado provincia vitivinícola, por eso me puede traer todos estos vinos en el avión, es algo súper importante eso. Si no, no los podés. Si no, no los podés. Es una provincia que trabaja en el fomento del enoturismo, están creando esta ruta del enoturismo en la provincia y además, tanto Trevelin como El Ollo son indicación geográfica, es decir, existe, aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, dos lugares, en realidad tres en Chubut, Sarmiento, El Ollo y Trevelin, que son considerados lugares indiscutibles y diferenciables de la provincia de Chubut de producción vitivinícola. Sol, un beso, gracias por todo, como siempre. Un placer. Y por supuesto, el placer va a ser nuestro cuando te volvamos a recibir la semana que viene. Obviamente. Gracias. Creo que no me equivoco, en el sí que están Gastón Sibiliano y Lorena de Gesso. ¿Estás viendo bien?